Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de lo que estén viendo este video. Como ya leyeron el título y también, bueno, esto, verán que en este video vamos a jugar Bad Ice Cream. Y sí, no espero que les olvide, sí, seguro están sentidos de que nuestra pantalla ya no se mueve. ¿Qué fue eso? Sea como sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, vaya. Click, click, ajá. Entonces, play. Ajá. Dos glúteos. Ajá, yo explico acá. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Vanilla, chocolate o fresa? Chocolate. Ah, yo sé chocolate. Me pusiéramos el chocolate. ¿No puedo ser chocolate? Está bien, sé de vainilla. Aunque prefiero un sabor chocolate. Oye, no muestres chocolate. A ver, nivel 1. Oye, ¿yo quién? Oh, eso. Solo continuar. Nosotros ya hemos jugado este juego, ya sabemos cómo se juega. Ajá. Sí, estoy acostumbrado a hacer chocolate y tú estás acostumbrado a hacer vainilla. De hecho, es. Oigan, ¿cierto que es difícil encontrarse un helado de chocolate en la calle? Bueno. No, tal vez digan, habla por ti, pero acá sí es difícil. No, no, me morí. No, 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 no. No, 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 no. Esto, Virgen, es nuestra última esperanza. Tranquilo, ya ganamos. Ya hemos ganado este juego. Ah, demonios. ¿Por qué el chocolate siempre gana? Ay, no, no, el mocho me va a matar. Pues que te mate. Que te mate a ti, hijo de la chin. Oh, vamos, ¿por qué? La sandía. Ay. La sandía siempre son las frutas más engaño. Oye, yo alcancé a escapar. ¡Trampa! ¡Trampa! ¿Cómo se atreven? Exijo una explicación. ¿Por qué no me maten? ¿Cómo lo vayaste? ¡Que no me va a matar! Ajá, ganaste. No me sorprendes. ¡Ah! ¿Esos qué son? ¿Vacas? ¡Vacandelarí... ¡Vacandelarotes! Ok, escucha, eso siempre me ha parecido un buen nombre. No sé por qué se lo pusiste, pero no quiero mostrar eso. ¿Muestrar qué? Eso es nombre que nadie tiene idea de por qué le... ¡Oh! ¡Oye, es como un canelario! Yo te entendí. Tienen tráceros. Sí, ya te entendí. Pero solo era un chiste. ¡Ah! Like si sabes qué chiste. Sí. ¡Ah! ¡Ya deja de ganar! ¡Lo siento! ¡Eso! Este nivel nunca ha sido fácil. ¿No creen? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No me coma! ¡No me coma! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tú me corriendo! ¡Rápido! ¡Sálvate tú! Oye, ya casi ganamos. Las sandías siempre son la última fruta. ¡Golazo! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es ese tanque? Oye, ya no he jugado este nivel. Me imagino. Este tipo tiene una flor en la cabeza. ¡Ah! Y nunca ha sido muy fácil de esquivar. ¡Cuándo lo atiendo! ¡Vamos! Esto es difícil. ¡Deja de bacanarme! Por lo general soy mejor en este juego. ¡Por lo general te gano! ¿Por qué? Sí, porque esta vez me estás ganando tú. ¡Uf! No nos va a ganar ese estúpido. ¡Ay! ¡Se impunto! ¡Tú eres más estúpido que ese estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Estúpido, 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 estúpido. ¡Ay! ¿Por qué las sandías tienen que estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos ya tienes dos huecos abiertos. ¡Cobarde! ¡Cobarde es condón! Es ese. Yo aún tenía tiempo para esconderte en el otro lugar. Oye, ¿qué es esto? ¿Configuración nada? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ya déjame! Es posible que estés muerto por culpa de... ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Yo enfrentaría las consecuencias! ¡Yo lo escondería como una pérdida! ¡Cobarde! ¡Si no estuviera muerto ya hubiéramos ganado este nivel! ¡Cobarde! Pero no hay amiguito. ¡Cobarde! ¡Ya basta, cobarde! ¡No actúes por instinto! ¡Bueno, de hecho, actúa por instinto! ¡No por cobardía! ¡Ay, aquí, ¿dónde quedó el cursor, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, esto será muy difícil! ¡Estos kiwis nunca me han caído bien! ¡Bueno, los de la vida real son deliciosos! ¡Oh! ¡Gracias al cielo fue por ti y no por mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le tengo terror a esos kiwis! ¡Kiwis no! ¡Esto no sé ni kiwis! ¡Creo que son limones! ¡Tengo terror a esos trancos! ¡No! ¡Amigos! ¡No voy a decir que tú! Por lo general las sandías son las frutas más difíciles de coger. Estas son las menos. Son... En este nivel son las más fáciles. ¡Por fin gané! ¡Oh, oh! ¡Oh, uno! ¡Esto nivel nunca ha sido muy de mi agrado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espero qué! Ese estúpido monstruo no nos va a capturar. ¡Idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy a... ¡Estoy a una lina de él! ¡Literalmente! Bueno, ya no. ¡Ah! Me lo es malo en este nivel. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Esto es difícil! ¡Ah! ¡Gracias al cielo soy bueno jugando! ¡Tranquilo! ¡Hermanito, yo te salvaré! ¡Hermanito! ¡Tú sabes que soy el mayor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, ni siquiera somos hermanos. ¡Claro! ¡Sólo somos hermanos de... ¡Qué hay hermano! ¡Qué onda! Bueno, como de un paligarro. ¡Claro que como si ellos no fueran hermanos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía que ser! ¡Ah! 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 ¡Tenía que ser! ¡Eh! ¡Gané! 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 ¡Tenía que ser! ¡Cinco a dos! ¡Como si los hubiéramos planeado! ¡Ja! este pato malteada me enfermo helados haciendo dieta por favor una buena dieta para qué tener una buena dieta este pato es terrorista terrorista tú no es el terrorista que has asaltado bancos claro que sólo un bop de robert qué juego es bop de robert el del ladrón es el de frip oigan si este vídeo llega a 10 likes les vamos a enseñar cómo volver al menú clásico de frip si es que lo extrañan rápido por favor rápido quiero que me maten y yo tampoco quiero morir no va a ir más tenía que ser por qué 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 a mí esa es la pregunta que todo el mundo se ha hecho por qué a mí y Y eso siempre es a ellos. Obvio, las fresas y a la vez no. Las oye y a la vez no. Son deliciosas, pero en este juego nunca le facilitan las cosas a uno. ¡Demonios! 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 ¡Ah! ¡No, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, no tienes nada de tiempo! En este momento me gustaría ser un compa. ¿Un compa, compa? No, no un compa, compa. Ni siquiera... Ni siquiera es que ese capítulo me guste tanto. Sigan a los compacastores. ¡Aunque, claro! ¡Ay, no! Pero yo me refiero a los compas donde está Minecraft, Manocraftina, etc. ¿Por qué desearías ser un compa? No me gustan esos youtubers. En especial, Minecraft. Y no es por ofender Manocraftina o los otros youtubers que estén viendo este video. Sino que simplemente Mike tiene un espíritu más... De mi agrado. ¡No, re... No, re... No, re... Incluso en los videos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Te gano las carreras! ¡Ay, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este monstruo es un terrorista! Solo gana de una vez o pierde o lo que sea, por favor. ¡Por favor, este monstruo! ¿Sabes qué? No pierdas. No quiero perder delante de todos estos suscriptores que estoy seguro de que ganaremos en este nuevo video. Oye, sí. No, sí, sí, claro. Oye, quiero que veas esto. Sí, estas cosas reaccionan el hielo. Oye, ¿dónde estoy? ¡Demonios! ¡Me encerré! ¡Gracias! Aunque, de hecho, sí, gracias. ¡Ay, no, soy de confiar! Sí, nunca he sido de confiar. Oye, ¿dónde estoy? ¡Pero qué demonios! ¡No! ¡Te odio, ultra crack! ¿Me entendiste? ¡Ay! ¿Por qué soy tan... ¿Eres tan malo en este juego? ¿Qué? ¡Nada! Lo dices como si fuera una mentira, pero obvio que es una verdad. Claro que no. ¡Rápido, no quiero morir! Pues, no tienes de otra. No tienes otra salida. ¡Yo amo las naranjas! ¿De la vida real y en este juego hay? Tenía que ser. ¿Ya qué? ¡Tonto! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Sandías! ¡Cómo las odio! Bueno, en la vida real no tanto, pero... ¡Aquí las odio más! ¿Vos me decís en la vida real no te gustan? A mí me encantan. No es que no me gusten, sino simplemente no son tan ricas. Pero, en realidad... Pero, de hecho, sí son ricas. Solo que no tanto, como las papayas, o las peras, o las manzanas, o las fresas, o... ¡Ay, no! ¡Rabor candelaritos! Tenían que ser fresas. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer nivel en el que... ¡No siento, Ultracrack! Pero... Pero... Por no estar mirando la pantalla. Todo lo que sube tiene que bajar. ¡Al igual que tu alma! No, de hecho, es al contrario. De hecho, en este caso, es al contrario. Todo lo que baja tiene que subir. ¡Ah! ¡Tenía que ser! ¡Demonios! ¡Demonios! Bueno... ¡Ah, chicos! Espero que les haya gustado el video. ¡Adiós! No, de hecho, les dejaré tiempo para que aparezcan esas cositas.